Buenas noches, hoy vamos a leer El patito mariquita de Harvey Fierstein e ilustraciones de Henry Cole. Elmer era el patito más feliz de todo el bosque. Le encantaba construir cosas, pintar cuadros y jugar a la fantasía. También disfrutaba ayudando en la casa. Y era especialmente aficionado a decorar galletas. Sí, Elmer era un patito feliz que hacía todas las cosas que le encantaba hacer. Desafortunadamente, no había ningún otro patito que le gustara hacer las cosas que hacía Elmer. Ninguno. Mientras ellos boxeaban, Elmer horneaba. Mientras ellos construían fortalezas, Elmer hacía castillos de arena. Tuvieron un partido de fútbol y Elmer organizó un espectáculo de marionetas. A veces Elmer jugaba con las chicas, pero la mayoría de veces Elmer jugaba solo. Nunca te llevarás bien con el mundo si no aprendes a jugar con otros, le dijo papá pato a su hijo. Es hora de que aprendas béisbol. ¿Qué tal si hago un espectáculo de medio tiempo en lugar de eso? Dijo Elmer. Papá pato sacudió su cabeza. ¿Cuál es el punto de eso? Preguntó Elmer. No puedo atrapar y no puedo lanzar. No tienes que atrapar o lanzar. Simplemente golpea la pelota, dijo papá pato, colocándole un casco de bateo en la cabecita de Elmer. Esto va a ser un desastre, pensó Elmer, mientras el primer lanzamiento pasó por su pico. El bateador no puede batear. El bateador no puede batear, repetía el receptor. Elmer contestó. Debo señalar tus defectos, mientras el segundo lanzamiento zumbaba más allá de su pico. El árbitro gritó, strike dos. ¡Batea! Gritó papá pato. ¡Batea! Y otro lanzamiento voló directamente al guante del receptor. ¡Strike tres! Gritó el árbitro. ¡Estás fuera! ¿Realmente ya he terminado? Preguntó Elmer, arrojando a un lado su casco y su bate. ¡Gracias por un momento agradable, muchachos! Dijo Elmer. ¡Nos vemos en la post-temporada! Y luego, para sorpresa de todos, Elmer se fue saltando y cantando alegremente. Elmer se estaba preparando para acostarse cuando escuchó a su papá gritar en la sala. ¡Mariquita! Todos lo llamaron mariquita. Ahora soy el hazme reír de la bandada. Cuando mamá vino a arropar a Elmer en la cama, Elmer tuvo que tomar todo el valor que tenía para preguntarle, ¿Qué es un mariquita? Mamá se sentó a su lado y le explicó, Mariquita es una forma cruel de decir que no haces las cosas que otros piensan que deberías hacer. ¿Cómo quieren que hagan las cosas? Al igual que ellos, mamá contestó con una sonrisa. ¡Eres especial, Elmer! Y ser especial a veces asusta a los que no lo son. No quiero ser especial, confesó Elmer en voz baja. Pero lo eres, dijo mamá, abrazando a Elmer. Y un día no sorprenderás a todos. Elmer llegó a la escuela a la mañana siguiente para encontrar al acosador patito Drake que bloqueaba el camino. No se permiten mariquitas en mi escuela, dijo Drake. Elmer lo enfrentó pico a pico. Simplemente estás enojado porque hago las cosas en forma diferente. Pero un día los sorprenderé a todos. ¿Quién te enseñó esas palabras? Drake lo dijo mientras reía entre los dientes. Elmer respondió, ¡Mi mamá! ¡Qué mariquita! Dijo Drake. Y los otros patitos se unieron a las burlas que se le hacían a él. Hasta que la señora Hennypecker apareció en la puerta. ¡Escuché eso! Anunció la maestra. Y todos se quedarán después de clase hasta que aprendan a llevarse bien. Los patitos gruñeron, murmuraron y se metieron en la vieja escuela. Como todos culpaban a Elmer por tener que quedarse hasta tarde, Elmer decidió que era sabio dejar salir primero a los demás de la escuela. Echó un vistazo a su alrededor antes de salir por la puerta. Al fin solo, Elmer se dijo a sí mismo, y comenzó a caminar. ¿Ves? No hay nada de qué preocuparse, se dijo a sí mismo. ¿Quieres apostar? Vino la respuesta como un trueno. Drake saltó de su escondite, con los puños en alto, listo para luchar. Elmer no tuvo tiempo de pensar. De un salto salió corriendo hasta su casa. Corrió más fuerte que nunca. Con Drake persiguiéndole a cada paso. Saltaron sobre árboles caídos. Chapotearon en los charcos. Chocaron con las ramas y saltaron a través de un arroyo. Elmer estaba tan asustado que no podía recuperar el aliento. No cuando llegó a su casa. Ni aun cuando llegó a su habitación. Ni siquiera cuando cerró la puerta y se escondió debajo de su cama. Ni siquiera entonces, en la oscuridad, había paz para Elmer. Escapó en lugar de pelear, gritó papá. Estaba siendo perseguido, respondió mamá. En unas pocas semanas, todos volaremos hacia el sur durante el invierno. Será cada pato por su propia fuerza. Solo los fuertes sobrevivirán. Si dejaras de pensar como un comercial de zapatos, verías que Elmer es tan fuerte como cualquier otro patito. Elmer es un mariquita. Elmer es tu hijo, respondió mamá. Él no es mi hijo, dijo papá. El pobre Elmer escuchó las palabras de su padre. Y su corazón se rompió en mil pedazos. ¿Qué haces cuando tu propio padre te llama por nombres? Elmer ya no quería ser infeliz a su mamá. Ni tampoco enojar a su papá. Llenó una funda de almohada con sus pinturas, herramientas y una foto de sus padres. Ató el bulto y se lo llevó en la noche. El bosque estaba oscuro y silencioso. Elmer se sintió aliviado de que no hubiera nadie alrededor para ver sus lágrimas cuando se metió en el gran estanque y nadó lejos de su casa. Elmer salió a la orilla opuesta del gran estanque y miró a su alrededor y encontró un viejo árbol hueco escondido en lo profundo del bosque. Nadie me encontrará aquí, pensó. Como Elmer había hecho sus propios juguetes, ahora podría utilizar sus talentos especiales para hacer un nuevo hogar. Construyó una cama cómoda, una cálida chimenea y una puerta para protegerlo de los vientos helados. La hierba se volvió blanca con la primera helada del invierno. Elmer sabía que pronto sería el único pato que quedaría en el bosque. Le dolía el corazón por ver a sus padres una vez más antes de que ellos volaran al sur. Tan silenciosamente como pudo, Elmer nadó de nuevo a través del gran estanque y llegó justo a tiempo para ver a su bandada preparándose para el viaje. No podemos ir sin Elmer, escuchó a mamá llorar. No podemos quedarnos aquí, respondió papá. Si tan solo supiera que está bien. Elmer se susurró a sí mismo desde su escondite. Estoy bien, mamá. La bandada se elevó al cielo y Elmer se despidió. En ese momento sonó un disparo rompiendo el viento. Los cazadores saltaron de su escondite en los árboles. Con sus armas disparando. Los patos chillaron de miedo. Luchaban por volar tan rápido y tan alto como pudieran. Disparo tras disparo, los patos caían del cielo como hojas en otoño. Elmer respiró con más facilidad cuando vio que la mayor parte de su bandada se escapaba entre las nubes. Pero cuando se dio cuenta de que podrían venir los cazadores y los perros, estaba a punto de esconderse en el estanque cuando fue detenido por un gemido silencioso. Aterrorizado como estaba, Elmer siguió el sonido. Separó la hierba alta que había en el lugar y para su asombro encontró a su papá herido. Vuela lejos, Elmer, suplicó papá. No ves a ningún otro pato volver a rescatarme. Por una vez en tu vida no puedes actuar como un pato normal, dijo su padre. Olvídame y sálvate. Eso es lo que haría cualquier otro pato. Con todas sus fuerzas, Elmer levantó el viejo pato y lo llevó a la seguridad del estanque. Puede que no haya sido lo que haría cualquier otro pato, pero Elmer sabía en su corazón que era lo correcto. Papá estaba completamente confundido cuando despertó. No te preocupes, estás conmigo, respondió Elmer, trayendo un plato de sopa de champiñones para que su papá comiera. El viejo pato miró a su alrededor y vio la maravillosa casa en la que se encontraba. Hiciste todo esto tú solo, pero luego recordó lo que había sucedido. Debes dejarme aquí y volar al sur. Ningún pato ha sobrevivido un invierno en el bosque. Sálvate, hijo, por favor. Elmer respondió con calma. Has estado durmiendo durante mucho tiempo, papá. Es demasiado tarde para irse. Abrió la puerta para que papá pato pudiera ver la profunda nieve que cubría el bosque. Oh, hijo, ¿qué te he hecho? No te preocupes, papá, respondió Elmer. Nos vamos a divertir. Y tenía razón. Durante todo el invierno jugaban, contaban chistes, hacían cosas, reían, hablaban y se conocían mejor el uno al otro. En una cálida mañana sin nubes, el cielo explotó con los sonidos y los aleteos. Había llegado la primavera y los patos volvían a casa. Se reunieron los patos en el gran campo para dar gracias por un viaje seguro. Como el recién elegido líder de la bandada, el pato Drake pidió un momento de silencio para recordar a todos los patos que no habían sobrevivido el invierno. Y no olvidemos a los patos que mataron los cazadores el otoño pasado. Y Elmer, gritó a mamá, no olviden que perdimos a mi Elmer también. Ahora, ¿quién podría olvidar a Elmer?, dijo Drake, riendo entre los dientes, esa pequeña mariquita. Los otros patos se unieron a la risa hasta que una voz retumbó. Si Elmer es un mariquita, entonces yo también desearía ser un mariquita. Preguntó Drake, muy enojado, ¿quién dijo eso? Para sorpresa de todos, se adelantó papá, papá, imposible. Ningún pato había sobrevivido un invierno en el bosque, ninguno, jamás, nunca. Mamá corrió a abrazar a papá, mientras los otros patos se preguntaban cómo había sucedido esto. Elmer estaba tan concentrado cocinando una olla de estofado de diente de león, que nunca supo que su madre estaba allí hasta que ella dijo, ¿Eres demasiado grande para darme un beso? Elmer lloró de alegría y la abrazó. Siempre supe que eras especial, le susurró. Ahora todos también lo saben. Estoy tan orgullosa de ti. Toda la bandada aclamaba a Elmer al salir de su casa. Uno por uno, cada pato le felicitó por su valentía, lealtad e ingenio. El patito Drake tímidamente pateó la tierra con sus patas palmeadas. No sabía qué decir, excepto, bien hecho, Elmer, y ofreció su ala para chocar cinco. Elmer respiró hondo y luego dijo lo que pensaba. Quiero dejar una cosa bien clara. Soy el mismo pato que siempre he sido. No he cambiado. Soy un gran mariquita y estoy orgulloso de ello. Drake dio un paso adelante. No has cambiado, pero tal vez yo sí. De nuevo levantó su ala y esta vez Elmer le chocó los cinco con fuerza, mientras la bandada se apresuraba a rodear a su héroe. Con el paso de los años, Elmer se enteró de que no era tan diferente después de todo. En el mundo conoció a muchos otros patos como él. No, Elmer no era tan diferente, pero siempre se mantuvo siendo especial. Muchas gracias. Hemos leído El patito mariquita de Harvey Fierstein e ilustraciones de Henry Cole. ¡ helicoptero! ¡ factorá... ¡